Pucca en esos huesos ¡Me chifla Halloween! ¡Oye! ¡Vamos a asustar a Garu! ¡Qué aburrido eres, Garu! ¡Sí! ¡No tienes miedo de nada! ¡Hola, Pucca! ¡Que disfruta bonito! ¡Vaya tela! ¡Eso ha sido increíble! Será mejor que recuperemos el esqueleto de Garu Pero, ¿y la fiesta de Halloween? Pensándolo mejor, hay que encontrar esos huesos Debemos separarnos Sí, y cuanto antes encontremos el esqueleto de Garu Antes podremos ir a la fiesta Las chicas me están esperando ¡Ah! 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 OK ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!